Hola hola Anakianos y Anakianas, soy Anakin Raider, subiós en inglés y en español y bienvenidos amigos de este capítulo final, sí señores, este es el capítulo final de Man of Medan, este videojuego de terror, esta película interactiva que está disponible gratis en el Xbox Game Pass, quienes lo tengan lo pueden ahí jugar. ¿Por qué digo que este es el capítulo final? Porque yo ya siento, cierto, uno sabe cuando están como resolviendo las cosas del juego y uno ya sabe, siente que esté llegando hasta el final, no sé cuánto pueda durar este gameplay amigos, pero no creo que pase más de media hora, 40 minutos, por mucho será una hora, yo siento que ya esto se va a acabar. Esta gente amigos les cuento, están en un barco abandonado fantasma de la segunda guerra mundial, pero ahora ellos están en la época actual obviamente, y este son Alex y su novia Julia, y ellos están buscando ahora en este momento como un generador para prender un bote que tienen fuera y que no lo pueden prender, ellos están investigando documentos, estamos leyendo, investigando, escudriñando para saber por qué suceden cosas tan extrañas en este barco, la verdad ya me he pegado bastantes sustos, sí señor, bastantes sustos, y pues estamos escudriñando como les digo, que por qué suceden tantas cosas raras en este barco, hay muchos cadáveres en el barco, fantasmas, muchos sonidos, y ellos están ahí, les cuento amigos, porque ellos estaban practicando buceo, lejos del barco obviamente, pero como unos piratas marítimos tuvieron como unos problemas con ellos, y los secuestraron a estos cinco muchachos, ya han muerto dos, y apenas quedan tres, Alex, su novia Julia, y el hermano de Alex que está en la parte de arriba, esta es Julia la que aparece ahí, y ahora estamos como les digo, buscando como un generador, algo así, eso es lo que estamos haciendo exactamente ahora, y obviamente los chicos malos, los malos de la película, creo que quedan todavía como uno o dos vivos, los están buscando ellos, entonces corren el riesgo de que mientras ellos busquen en el generador, primero pues son acosados por los fantasmas, porque ya un fantasma, una chica, fantasma hizo matar al hermano de Julia, y pues también son acosados por los piratas que todavía están en el barco, que ustedes se preguntarán, ¿qué hacen en este barco ellos? ellos, bueno pues fueron obligados a ir allá por los piratas, los piratas están buscando como un tesoro del mar, algo así, ya que los sitúe, digamos así, ahora sí empecemos con este final de amigos de Man of Medan, ¿ok? Bueno, empecemos ahora sí, ahí seguimos con Alex, la verdad eso está bastante tenebroso amigos, la verdad me ha tocado parar varias veces, jugarlo por raticos, porque... de vez en cuando uno se lleva unos super sustos, ah, están contando, si hablan de el soldado Anderson que tuvo una discusión con otro soldado, así empieza la historia, la historia empieza hace 60 años por la época de la Segunda Guerra Mundial, no más, 65, 67 años, y dos soldados discutieron, y los metieron en el calabozo, y están leyendo los documentos muchos años después, el barco está como les digo abandonado, fantasma, está en ruinas, pero hay muchas cosas extrañas en este barco, bastantes, créanme. Bueno, más amigos, que el Julia me acompaña, porque en cualquier momento uno se mete un super susto, la verdad, hay muchos cadáveres, creo que ahorita podremos ver más cadáveres, y mire que lo raro del juego es que los soldados están como petrificados, como asustados, mueren con una cara, una expresión muy patética, todavía tienen carne en los huesos, no están hechos huesos, la verdad, bueno, algunos sí, de este barco militar de la Segunda Guerra Mundial. Ellos están en la zona Pacífico, por allá, cerca de las, de la Polinesia Francesa, por allá ese sector están en el Océano Pacífico Sur, creo que es esto. Bueno, ahí seguimos con Ales, a ver si encontramos el generador, o nos llevamos al menos otro sustico, y eso está muy tétrico, no de eso, sino corredorcitos, corredorcitos, e ir investigando a toda hora. Mira, escuchamos ruidos. Aquí hay que investigar. Es como la foto de un hijo de uno de los soldados. Ah, sí, lo que dice el hijo de uno de los soldados. Mayo de 1947, sí. Esto es como, ¿qué zona del barco? Como una alacena, no sé, un dormitorio, como de cocina, no sé. Ah, no, ese es como el nombre del paciente, donde entendían los pacientes. John Patterson, rango soldado. Historia del caso diagnóstico, neurosis leve, incapacidad no resultado de su mala conducta y se incurrió en el incumplimiento del deber. Existía antes del aislamiento. No, condición actual, apto para el servicio probable de duración futura, temporal. Los hechos son los siguientes. Hoy vi al soldado Patterson que asistió a la enfermería. Durante esa visita observé signos de angustia, severa, conscientes con evidencia de pánico, que observé en el mismo soldado durante su turno de guardia a principios de esta semana. Le pedí a Patterson que me viera hoy porque creo, bueno, no hay que saber, el soldado Patterson es un joven saludable, 25 años, sin afecciones y con una carrera militar ejemplar. ¿Logró calmarse? Sí, amigos, lo que yo estaba investigando en esos documentos es que, a ver, entró... Wow. Bien, aquí empezamos con los muertos. Wow. Wow. Aquí empezamos. Lo que yo he estado investigando con Alex, a veces me cambian de personaje, manejo los tres, pero este juego, si usted lo quiere jugar, lo puede jugar manejando hasta cuatro personas, cada uno manejando un personaje. Este juego tiene muchos finales, ¿cierto? Depende de las elecciones, de las decisiones que tomemos durante el juego. Yo les comentaba, amigos, que he estado, según lo que he estado investigando en el juego, documentos que he descubierto en el mismo juego, me he dado cuenta que hay en el barco como un gas, un humo, que hace que la gente vea visiones. Esto lo descubrí ahorita hace poco. O sea, se ven fantasmas, pero creo que todo es imaginación de estas personas. Mira, ahí vimos algo. ¿Qué es esto? A la sala de máquinas. Ah, está buscando generador, ¿sí ven? Está la sala de máquinas del barco. ¿Qué pasó? Ah, tiene que saltar. Sí, venga, mi amor, baja conmigo. No me de solito, mi amor, eso. Venga para acá, eso. No me de solo, nena, porque me... me espantan acá. Vamos a ver. Amigo, estoy en vivo y en directo. Perdón por la... por la grosería. A ver. A ver, a ver. Esto me va a tocar editarlo. Que era un oro de Manchuria. Manchuria no es una región de China. Pero no era ningún oro, sino un químico tóxico. Ajá. Oye, todos son alucinaciones. A ver. Si ellos cuando estaban buceando habían encontrado un avión también abandonado. Abandonado no, perdón, un avión hundido dentro del mar, obviamente, pues, estrellado. Y ahí fue donde empezaron como los problemas, no sé, ellos como que... Y eso es lo que están hablando ellos ahora, que no se sabe cómo el avión también terminó como contaminado por este químico. Vamos a recorrer esta zona. Y tenemos que encontrar el generador, amigos, como les digo. Y me preocupan dos cosas, los fantasmas y los piratas que nos están siguiendo, los piratas de la Polinesia francesa. Esas son las dos cosas que me preocupan, la verdad. Bueno, por ahí dicen que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, ¿no? Pero yo, en este caso, le tengo sustico como que a los dos. Sí, amigos, este, este químico... A ver, que aquí hay un poco de tensión. Hace poco atacaron ese cuerpo. Escogemos qué decir. Estos cuadros nos revelan como premoniciones, cosas que podrían suceder. Ah, güepucha, sí, 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 sí. Experiencia adecuada, sí. A veces vemos premoniciones y depende, amigos, de las decisiones que tomemos en el juego, las vamos, las podemos hacer, obviamente, que sucedan o podemos evitarlas. Podemos evitarlas. Y como les digo, este tóxico acabó con todo el barco. Lo que me di cuenta al principio muestran la historia y todos los soldados del barco empezaron a volverse como locos, como a ver cosas que no existían, a armarse, a dispararle a fantasmas. Pero según lo que cuentan ahora esos fantasmas, si bien ese humito cae como en el piso, eso es como el humillo tóxico que... Un equipo de buceo, sí. Sí. Ah, los pescadores son los piratas, los que los llevaron allá secuestrados a ellos. No es worth the risk. Todas esas decisiones que estamos tomando ahora nos van a afectar, no sé cómo. Es el hermano de ella, el hermano de ella. Se murió hace rato. Y dicen, amigos, que se puede salvar a todos. A mí ya se me han muerto dos. Creo que he tomado malas elecciones. Ah, miren, se está hablando en francés. Esos son los piratas, escuchemos. ¿Están discutiendo entre ellos? Esos son los malos, para que ustedes me entiendan. Bueno, este hombre no le espera nada bueno, amigo. ¿Nada bueno? Y el otro estaba... Y el otro estaba... Ush. 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 Este que mató al otro, como al chino. Este moreno es como el líder del grupo. Eran dos morenos y este. El otro no recuerdo si ya murió o no. No recuerdo bien. Ahora miramos. Pero ese es como el líder del grupo, este que está ahí. Le falta un ojo. Creo que es este, sí. Sí, le falta un ojo, ¿sí ven? Es este. Y es un millo tóxico. Es el químico que está enloqueciendo a la gente del barco. Él está viendo cosas que no están ahí. Bueno, aquí tocó un dirá que coincida con nuestro... con nuestros latidos de corazón. Y si los dimos mal, como lo hicimos ahí, nos pillan, hermano. Nos pillan, nos pillaron. Ahora no toca, sino correr como loco. Venga, a ver, que no nos vaya a coger este loco. Que no nos vaya a coger. Y ese mazo que tiene en las manos, amigos, no me gusta. Es absolutamente nada. No creo que tenga buenas intenciones, la verdad. No creo que lo saque a pasear nomás. Volvemos con lo del... con los latidos. Y la embarramos, ahí la embarramos. A correr, se dijo. Ya, 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 ya. Meta aquí eso. Tápele ahí. A ver, duro, 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 duro. A que no nos metas, duro. Duro, a ver, duro. Tranquemos duro, a ver. Tranquemos duro, a ver, por favor. ¿Esto va a durar? ¿O tenemos que empezar a correr de nuevo? ¿Estamos bien? Sí, ahora. Sí, hay que tener esa puerta duro porque si no se nos mete este señor y... ¿Qué pasó? Ah, el otro, el otro todavía estaba vivo. Sí, 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 este es el otro. Este es el otro pirata, eran tres, el chino. El que le faltaba el ojo y este. No había muerto. Perdón. Perdón. Sí, este no es tan malo. El malo es el que le falta el ojo. Ese sí es el más malo de todos, el líder. Ahí, también, aleja esta de la bruma, sí. No respires la niebla. ¿Qué te hace la niebla? Le da vida a las cosas que no deberían estar vivas. Eso los enloquece. Este man ya está bastante... Bastante chiflado ya. Está muy contaminado por la niebla, sí. Por la bruma. Ajá. Claro, sigamos en la corriente, sí, porque si no, nos mata. Dicen que a los locos, a las personas con problemas mentales, hay que seguirles la corriente y no contradecirlos. No, aguantemos la respiración. Aguantemos la respiración. ¿Aguantaron la respiración todo ese tiempo? Está chiflado, pero tonto no es, ¿no? No lo vayas a hacer, hermano. Este man está loco, está desesperado. No lo vayas a hacer, hermano, este man está loco, está desesperado. Bueno, cálmese, hermano, cálmese. No lo vayas a hacer, ¿no? No lo vayas a hacer, hermano. 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 O bueno, no sé qué haría en la vida real, ¿no? Sí lo dejaría. Está loco, sí. Horrible eso. Horrible. Si este no era tan malo, ¿sabes? Lo mismo el chino que... Que el otro, el que le falte el ojo apuñalado, tampoco era tan malo. El otro sí es malo el de él. Que le falte el ojo, sí. Ese sí es bastante... Bastante maloso, la verdad. Bueno, aquí nos damos un respiro. No, ni cuál respiro. Miren, nos sigue siguiendo. Este nos está persiguiendo. Bueno, parece, amigos, que estos dos no los ha afectado tanto la bruma. Por eso es que no hemos visto tantos fantasmas ahorita en esta última parte en la que ya he estado narrando. Pero créanme que sí han habido bastantes. Y unos bastante terroríficos. Muertos, en fin. Este es el hermano de Alex. Él está esperando arriba que le lleven el generador. Pero no entre, hermano. Quédese quietico, quédese quietico, mijo. Ya le llevamos el generador. Siren que uno controla los personajes y la van cambiando. O sea, ahora posiblemente me tengo que controlar a este. Pero es que este es bien bobo. ¿Cómo se le ocurre? ¿Se cree que yo me meto? Mire, él está un rato andando y por fin. Él está prácticamente en la parte de arriba del barco. Donde se hace el capitán y todo eso. Pero ¿cómo se le ocurre meterse a la cueva de los lobos a este man, hermano? Definitivamente, amigos. Esto solo pasa en los videojuegos y las películas de terror. Yo no me metería ahí. Ni loco, la verdad. Ni loco, ni loco. Aquí no sé por qué. Hay como un bug en el juego y nos volvió como a repetir la escena. No sé qué pasó acá. Bueno, pues al menos nos retrasó mucho. Y esto como que les va a tocar nadar para salir de ahí, hermano. Les va a tocar nadar para ir preparando los pulmones. Si hubo como un bug, no sé. Eso sí, el juego en bugs no tiene ninguno. Muy pocos. Sí, sí, sí. Nos volvieron a repetir esta partecita, la verdad. Son las 4 y 34 AM. No demoran en salir el sol ya. Pero no, este man, sí. Tengo que ir después. No va, ¿cuál? No sé, lo que tiene que hacer es quedarse ahí, hijo. Quédese ahí. No se vaya para allá que lo van a asustar. Lo van a matar. Vamos a ver. Bueno, este hermano sabe para dónde ir, si para aquí y para allá. Parece que se quería como arrepentir. Y nos estamos metiendo a la cueva del lobo, señores, otra vez. Estamos entrando a la boca del lobo. Es que es bien tonto, ¿por qué no se queda? O sea, no me deja... Vaya como algo atrás. No me dejaba de devolver el muñeco, era obligatorio. O sea, el me bajaba, se bajaba automáticamente y me tocaba manejarlo desde ahí, obviamente. A ver, baje, mijo, tranquilo. Tranquilo que le van a meter un susto ni el berraco. Fue pucha. Fantasma. La peor parte, el peor susto que yo me he llevado. Mira, aquí hay una... Ahí durmían los soldados. Es cuando mataron al hermano de Julia. Esa muerte fue tenaz, hermano, tenaz. Lo persiguió un fantasma, una chica, una fiche. Lo siguió y se le transformó. Fue muy fea, la verdad. Dice, las misiones de búsqueda y recuperación en el área arrojaron resultados muy superiores a los que esperábamos. Por desgracia, hay escasez de ataúdes para adultos. Para facilitar la recuperación de todos los cadáveres de la planta purificadora. Creo que tendrá que ser Hawkins, pobre tipo. Casi no queda nada de él. Sé que no es lo ideal, pero le harán un funeral de... No hay que salir, bueno. Esto no pinta nada bien acá. Uf. Bueno, aquí otro sustico, señores, para que nos vayan, para que vayan afinando ahí. Otro sustico. Yo lo estoy jugando con audífonos. Y eso si no lo juego en la noche, ¿por qué no aguantan? Yo lo juego de día, ¿o sí? Con mucha luz, la verdad. Con mucha luz. Con bastante luz. Por ahí está el que le falte el ojo, creo. Están hablando en francés. Hay una ataúda ahí. Está loco, se me alza muy chiflado. Pero es que le escuché, ¿por qué no se va, hombre? Es que a este man sí no se le falta como sentido común. Mira, ahí tiene su bienvenida, mijo. Ahí tiene. Atáquelo, atáquelo, cobarde, atáquelo. Este man no pelea, bueno. No, es que esto lo devolvieron con un dedo meñique. Este man no pelea, espero nada. Como decimos aquí en Colombia, una chucha completa. Un cobarde completo. Venga. Un man va... Va a inundar eso, sí. Lo va a inundar. Tenas, tenas, tenas. Eso, mándesele, mijo, mándelo. No lo deje, no lo deje, ya lo tiene. Por la espalda, papá, por la espalda. Dale por la espalda, a ver. Uf. Agárrelo, hermano. Este man sí no agarra ni... Ni la novia en la cama. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Este man no gana esta pelea ni ganándola. Vamos a ver qué hace Julia. Uf. Ush. Ah, mire, ese es el líquido. Ese es el químico, digo, el químico. Ush. Ush. Pégale, mijo, pégale, pégale, pégale. No, estos pollitos de este man sí. No le hicieron ni cosquillas al otro. Va a salir, va a salir. Tienen que salir. Ah, no, va a cerrarla, perdón. A ver. Ahora. Ahora. Va a cerrarla y van a dejar este encerrado al malo. Creo. Uf. No esté mal con lo debilucho que es. Uff. Uff. Ah, juepucha, los dos. Esta hembra se los cargó a los dos. Sí, y la culpa fue mía. Yo soy el que estoy manejando. Bueno, yo le dije ahora. Yo le he hecho a uno. De pronto se hubiera salvado. Sí, así se han ido muriendo. Yo como que los he ido matando, amigos, con mis decisiones. Pero como les digo, yo he leído del juego algo que se pueden sacar a los cinco hijos. Hombre, yo he matado a tres prácticamente con mis decisiones. Bueno, no importa, no importa. Ah, estos son los buenos videojuegos, amigos, para divertirnos y reírnos, sí, señor. Vamos a ver. A ver, a ver. Uy, mató al cuñado, vea. Uf. Tenaz. Tenaz, tenaz. ¿Y Alex? Uf. Claro, esa puerta era súper pesada. Yo pensaba que iban a matar nomás al moreno. Pero no, a este mal también le dieron, vea. Yo pensé que iba a morir solamente el malo, pero no fue así. Bueno, parece que ahí estamos pasando lo peor, amigos. Cráeme que lo peor me tocó comérmelo a mí solo. O sea, como les digo, esta es ya la última parte del juego. Esta es la chica morena. Esta es el equipo de cinco. Ella era como la capitana del barco, digámoslo así. Y ella fue la primera que murió. O sea, se llamaba Fleece, sí. Ya fue la primera que murió. ¿Qué pasó? No. ¿Cómo que esto sucedió? Este juego, amigos, es muy rejugable. Y miren que sí me gustaría volverlo a jugar para sacar vivos a los cinco. Pero es que no. Toca tomar otras decisiones distintas a las que tomé. A las que tomé yo en este juego. Les cuento que ahorita el 2 de noviembre, creo. El 1 de noviembre va a salir otra parte de este juego. A ver, es que les cuento. Eso es una... El estudio que hizo este juego va a sacar cuatro juegos de terror. El año pasado sacó este por esta época. Y ahora se viene el segundo que se va a llamar Little Bird. Y todavía faltan dos entregas más, amigos. Este videojuego de terror. Bueno, aquí ya amaneció. Aquí ya amaneció. Y parece, parece que se salvaron Julia y Alex. Ellos hubo un momento que llamaron a la guardia costera, como a la policía, al ejército. Para que los rescataran. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero está mala, está mala. Es como un momento que ellos entraron al agua. Ellos entraron al agua y a esta muchacha le pasó algo. No sé, todavía está muy afectada por eso. No sé exactamente qué... ¿Cómo explicarle a ustedes médicamente lo que le pasó? Pero mire, se está muriendo. Se está muriendo. Se murió. Se le murió la novia. Vean los brazos. Tenaz, ¿no? Tenaz esto, hermano. Tenaz. Se le murió. Uy, ya que hayan recorrido todo, todo lo que habían pasado para que se le muera al final. Increíble. No, se le murió, se le murió. Tenaz eso. Sí, se murió la chica. Bueno, amigos, en mi final entonces parece que solamente sobrevive Alex. Ahí llega el ejército, pero como siempre, pues llega tarde porque lo necesitábamos. Muchísimo más temprano, la verdad. No sé cuáles fueron las decisiones que tomé mal, pero... Que las tomé mal. Sí, las tomé muy mal porque, mira, apenas me sobrevivió. No más este. Pero a mí no me sobrevive este. Creo que he escuchado, leído a veces, que hay finales donde no sobrevive absolutamente ninguno de ellos. Pero falta que lo mate el ejército a él, no sé, no sé. Porque ellos están violándole a ellos. La verdad, ellos no tienen permiso para estar en este barco, la verdad. No sé qué pase ahora. No sé. No, parece que no le hicieron nada. Parece que no, y parece que fue el único que se salvó. Bueno, buena la historia, buena. El juego, bueno, pero como les digo, amigos, si lo piensan jugar, está ahí gratis en el Xbox Game Pass. Es una película interactiva, pero es bueno. Sí, la historia es muy buena, la verdad, para que es enganchadorcita. Amigos, hasta aquí los dejo con este video. Dejen like si les gustó, comenten lo que quieren y, como siempre, sean felices. Ana, aquí les dice. Los dejo. Chau, chau. Chau.